Béisbol, 1919. No tenían representante, no disfrutaban de grandes salarios, pero era un equipo al que nadie podía vencer. Es la historia real de un equipo llamado los Sox Turbios, un escándalo que conmovió a todo el país. Querían conseguir el sueño americano, tener lo mejor de todo. Nueve hombres salían al campo y cuando terminaba el partido había ocho hombres fuera. Ocho hombres, escrita y dirigida por John Sayles.